mire hay muchas hay muchas noticias buenas pero tengo que dar esta porque es reciente y salió ahora al pachá ponme a neto y ponme a mí en 1 2 y 3 así al pachá 1 de 3 al pachá lo cancelaron de la mega ya el pachá no forma parte de la mega de nueva york si no tiene cuarto guardado ya no va a viajar el pachá para nueva york y como se puso el disparate de univision no dudo que univision nos reciba porque trabaja para la cadena de la mega trabaja para telemundo entonces la otra cadena porque en eeuu hay dos cadenas de radio de emisora importante que está la mega y es que la mega pertenece a telemundo y es y la otra que es donde trabaja frank que esa pertenece a univision él estaba antes durante muchos años en univision y por cuestiones de contrato se sale y se da la mega pero qué pasa el pachá cuando se fue para la mega o sea para la gente de telemundo habló un regalo de disparate y ahora que está hablando de un regalo diferente fue expulsado según la nota aquí dice el reconocido presentado de televisión luis frederick crespo martínez mejor conocido como frederick martínez el pachá no formará parte del programa el juqueo y por cierto ese programa en nueva york eso es un palo es un palo eso y el vacilón y la gente tú pasas por los supermercados de manera dominicano y la gente escuchando de esa vaina y lo claro porque la mayoría de personas viven en carro se preparan en carro o sea son muy leales a las radios eso es en eeuu igual que la capital que se escucha mucho las radios no igual que es más televisivo que se transmite por la mega de nueva york la información fue dada a conocer a través de un tuit en que él informa informa que será sustituido por el periodista nilda rosario la periodista nilda rosario llega a su fin el juqueo nil será ahora mismo eri matos creo que rosaria ebra rosario y vladimir gómez que serán parte de este equipo del juqueo entonces ya el pachá estaría cancelado el pachá dijo que no puede hablar porque el asunto está en manos de abogados como se llaman de abogados lo cancelan y quiere apelación asunto de manos de abogados no entendí eso entonces lamentamos el pachá una vez una discusión y eso es yo se lo digo a eso a todo el que quiera yo eso lo sé yo de quiera a veces vemos cosas grandes y queremos minimizar los pequeños para suplicar hay personas que creen que porque tú tienes un programa en tele micro o en telesistema te puede ir mejor que a nosotros que estamos aquí en en telenor porque se han creado esta percepción de que tener grandes plataformas te da un una ventaja o económica o de figura eso o que tú no conecta con la tu talento y a veces eso es falso lo mismo pasa en nueva york el pachá decía mucho no que el boli no conectó en nueva york y que esto y el boli dijo yo lo que pasa no era que no conecte es que nueva york no paga y a él le pagaban bien pero nueva york en no paga saben emisor hombre ellos pueden decirme a mí eres y bien para acá no para nueva york y lo que me van a pagar eso tal vez 2.500 3 mil dólares al mes y eso es un trabajo normal eso no es para tu serte de que que rico jessica perreira jessica perreira gana más cuarto ahora aquí en a los focas radio show que en la mega oye el que tipo que más el único tipo que uno puede decir que te ganaba mucho dinero era la sensación eso me lo dijo santiago a mí pero santiago matías genera más cuarto que la sensación y esa sensación en eeuu tú sabes que la pámpara en la pámpara un saludo a la sensación que a veces ve en otro programa saludo para la sensación entonces a veces ese 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 concepto de que o en eeuu o que en la capital dije que ya está lo más que esto mira ahora el pachá el pachá ahora si él es duro o tendrá que ir amor que es la otra emisora sabe que hay tres emisoras líderes tal la de univisión y tal la otra pero dudo que amor esté porque creo también creo que amor pertenece al grupo de univisión y él habló más de univisión no fuiste cuando tú fuiste no va a llegar a esa emisión no 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 tú no te dios hay tiempo no 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 tuviste alguna bebedera en esos países no yo no voy yo no bebo yo no bebo tú no no bebe yo me bebió un génesis un chin chin de génesis oye oye que ching oye oye que brujalita sí es verdad muy bueno no no muy bueno ese coñac entonces ese pensamiento que a que tienen algunas personas tal vez hay talentos y eso ha pasado en canales nacionales que tal vez no tiene no se busca lo que en esto se busca aquí siendo una figura local roberto neri roberto neri vito puntiel no vito puntiel ale vito puntiel de ahí ale día hay pocos programas que tienen un no sé ahora por la pandemia pero hay pocos programas como de víctor el de roberto y el de ale que facturen así vio de mañana en la capital porque por eso que hay programas que el mismo pero déjame decir que cancelaron y en esto hay programas que cancelaron alcanzar a dos personas entre meter de micro porque no aguantan pagarle los talentos porque no le produce la misma cantidad de dinero de lo de eso aquí uno lo hace más por amor que allá y allá entonces cuando tú te das cuenta cuando tú sacas el lápiz mueren más rápido hay gente que tú tienes tiempo que tú no lo ves que tú no sabes ni de ellos ni de nadie déjame decirte algo es así que visto puntiel nosotros fuimos que es leal a nuestro programa saludo saludo para visto puntiel nosotros fuimos a una vez a su programa que no invito y en anuncios era una hora y 45 minutos de amane que llevaba en anuncios y esto sabe que no pueda no me puede mentir que una vez me tomaría no se apete y maría siempre te dijo y falta mucho usted está facturando bien que no me va a mentir entonces eso pasó con nuestro amigo el pacha pacha si tú tienes entendido que el gobierno se fue el pv se quedó enemigo del pv ya no tiene el programa de la mega monjuve fácilmente aquí se lo lleve también y pimponga ya no va a haber anuncio de gobierno pacha te recomiendo que vayan de santiago en cámara punto de santiago miren la idea de pacha santiago te va a recibir el programa en el programa y te va a poner un segmento que se llama las pachas en las pachasadas del pacha del pacha las pachasadas del pachas que lo mande para la calle a su entrevista o que a su entrevista santiago te dio una idea y ya ustedes a veces llegamos con la trifa